Usa sus palmas, aunque vengan tempestades, tome mucho el Señor en la corazón, y no. Usa sus palmas, aunque vengan tempestades, tome mucho el Señor en la corazón, y no. Usa sus palmas, aunque vengan tempestades, tome mucho el Señor en la corazón, y no. Usa sus palmas, aunque vengan tempestades, tome mucho el Señor en la corazón, y no. Usa sus palmas, aunque vengan tempestades, tome mucho el Señor en la corazón, y no. Usa sus palmas, aunque vengan tempestades, tome mucho el Señor. Usa sus palmas, aunque vengan tempestades, tome mucho el Señor en la corazón, y no. Usa sus palmas, aunque vengan tempestades, tome mucho el Señor en la corazón, y no. Nación el Señor, cuando fuertes por las aguas, no entraré contigo, si pasar por el fuego no te quemarás, ahora el Señor, ahora el Señor. Nación el Señor, cuando fuertes por las aguas, no entraré contigo, si pasar por el fuego no te quemarás, ahora el Señor, cuando fuertes por las aguas, no entraré contigo, si pasar por el fuego no te quemarás, ahora el Señor. Nación el Señor, cuando fuertes por las aguas, no entraré contigo, si pasar 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 por las aguas, no ¡Dale que te ves! ¡Dale que te vuelve! ¡Dale que me di FREE! ¡Me delay lo que mi FINA! Amén Alaba al Señor con todo su corazón